¿Qué es más fácil, el quiz de prodigios o formar gobierno? Llega el quiz, de prodigios, un repaso a los hitos más importantes de la última semana. Celebrities de la física, matanzas prehistóricas y virus terroríficos. ¿Quieres saber las respuestas correctas? ¿Cuál es el arma que pretende usar la doctora Pilar Mateo contra enfermedades infecciosas como el dengue o la malaria? Pulsa a qué. ¿Cuál es el próximo proyecto de los creadores de Second Life? Pulsa a qué. ¿Qué grupo es uno de los más amenazados por el virus Zika? Pulsa a qué. ¿Cuál ha sido la gran noticia astronómica de esta semana? Pulsa a qué. ¿Por qué ha sido premiado Stephen Hawking con el Fronteras del Conocimiento? Pulsa a qué. ¿Dónde se produjo la primera masacre documentada? Pulsa a qué. ¿Cuál es la propiedad que distingue al nuevo material COF-505? Pulsa a qué.